¿Qué es la pareja de mediana evolución? Vamos a decir, fue realizada teniendo como referencia a una pareja de mediana evolución que tiene su deseo de progresar y de hacer las cosas bien. O sea, hay muchos tipos de pareja, pero yo describo una pareja más o menos bonita, vamos a decirlo así, una pareja que se ama y tiene sus desafíos, pero realmente es así. Entonces, el reencarnante que va a surgir un poco en la charla también es un reencarnante de mediana evolución y aquí no se hablan de los casos excepcionales, de expiaciones compulsivas ni nada de eso, sino de lo habitual, de lo corriente, de lo común y corriente. Y a eso es que ahí nos vamos a centrar. Entonces, como ven el título, el periodo gestacional, relación psíquica, madre-feto. De eso es que vamos a hablar, de esa interacción entre madre y feto. Ok, ahora sí. Bien. Entonces, el estudio de la gestación humana es un tema fascinante que refleja la bondad y la sabiduría divina por la belleza y sublimidad de que se reviste. El útero materno es el crisor que permite al espíritu arrepentido y deseoso de reparar y progresar realizar este desidratum divino o este objetivo. Venimos para aprender y rectificar nuestras concepciones y actos, que por la ley de causa y efecto, la vida infinita nos ofrece el tiempo y el espacio aquí en la Tierra, ese espacio y ese tiempo, para que nuestro espíritu realice ese viaje de ascensión hacia lo alto y busque su sublimación, su aprendizaje, su eliminación interior. Dice Juana de Ángeles que existe en nosotros una diosidencia que nos impulsa a la ascensión. Es un principio interno de nuestras almas que son hijas de ese Padre de amor que nos hace ir hacia lo alto. Así como vemos que en las plantas, la luz, ellas buscan la luz en el aire y buscan el agua en la tierra. Entonces, nosotros, nuestra evolución ocurre en ambas esferas de la vida, en la esfera espiritual y en la esfera material. En la espiritual aprendemos muchas cosas, pero llega un momento dado que tenemos que reencarnar para que aquello aprendido en el plano espiritual lo volquemos y vayamos adquiriendo así ciertos hábitos positivos para ir neutralizando nuestras malas tendencias y viejos hábitos negativos. Es aquello de ir venciendo nuestro yo, esa sombra del yo y ese ayer, ese pasado de error. Pero para esto necesitaremos de una familia que nos va a recibir, en especial también de una madre que nos brindará la oportunidad de crecer en su intimidad y unido a su corazón, reiniciar nuestra marcha evolutiva. El útero representa una cuna acogedora para recomenzar otra vez, pero es el amor de la pareja, de los cónyuges, que creará esa atmósfera psíquica que atraerá al espíritu reencarnante. Y aquí vemos a una madre y ese bebé. Dice este autor, Walter Marcelo, que el seno materno es el pesebre divino que abriga amorosamente a un espíritu para restaurar la forma humana, conquistar un cuerpo físico, garantizando su progreso a las luchas evolutivas de la vida terrena. Pero es de la unión de los padres, de su relación psíquico-afectiva, que se crearán las bases del verdadero hogar. No me refiero a las paredes físicas, sino al afecto de ese cariño y de ese respeto mutuo que creará esa base de un hogar estable, equilibrado, armonioso, y esto atraerá, porque todos tenemos un plan reencarnatorio, atraerá a aquellos espíritus que están ligados por compromisos previos con nosotros y vendrá la prole que está realmente planificado en nuestra encarnación. Pero antes de que ocurran estas aproximaciones, estos eventos de la reencarnación, lo primero que empieza a pasar, ya existe el ambiente adecuado en el hogar, ya existe muchas veces la decisión de tenerlo, aunque no sea tan consciente, pero sí, ya ellos están asumiendo ese compromiso espiritual. Pues lo primero que debe ocurrir es una aproximación entre los padres y el espíritu reencarnante. En el caso de este libro, Misionero de la Luz, describe en su capítulo 12, 13 y 14 la reencarnación de Segismundo. Segismundo, en una vida anterior, había realmente asesinado a Celino, que sería su futuro padre, y realmente el acercamiento, la aproximación de Segismundo al ambiente familiar, creó una fobia, una desarmonía en el espíritu encarnado de Acelino, que sería su futuro padre. Sin querer me adelanté. Pero, ¿qué pasaba? Esta perturbación espiritual oscurecía la cromatina, o sea, los genes de los espermatozoides del futuro padre. Entonces, esto no permitía que se diese la genética necesaria para ese futuro bebé, porque con esos espermatozoides dañados, por decirlo de alguna manera, no era posible la reencarnación. Entonces, hubo varios encuentros en el plano espiritual durante varios días. El libro no describe si semana o día, pero lo importante es que hubieron varios reencuentros hasta que por fin, de manera sincera, Acelino perdona a Segismundo, y en ese momento él realmente se llena como de luz, porque él estaba oscuro de tan perturbado que estaba por esa fobia y ese recuerdo del ayer. Entonces, esta es la primera fase de la futura reencarnación. Pero antes de que ocurra la reencarnación física, o sea, después de la relación sexual, que se unan ambos gametos, el óvulo y el espermatozoide, ocurre antes en el plano espiritual, días antes, no quiero precisar tiempo, sino el libro simplemente nos dice que días antes hay una reunión donde la madre recibe al futuro reencarnante en forma de bebé y ella lo adhiere a su corazón. Debemos recordar, y esto está en las guías del ESDE, que el espíritu reencarnante, como va a ir formando, una de las funciones del perispíritu es organizar ese futuro cuerpo, la función organizadora, organizar ese futuro embrión, ese futuro feto y ese futuro niño. Y realmente, pero su espíritu tiene que ser constreñido, disminuido de tamaño, para que se ajuste al útero materno. Entonces, la madre, en este caso se llama Raquel, quien recibe el espíritu, lo recibe y lo adhiere en su amor en el chakra cardíaco. Vamos a seguir hacia adelante, que si le cuento la historia después. En ese momento, ella, Alejandro, realiza una hermosa y sublime oración, estando ella realmente muy emocionada para asumir con sacrificio y renuncia la maternidad y la vida en familia, porque quien iba a reencarnar era un enemigo de su esposo y con ella no había esa antipatía, pero ella tenía que ser el crisor que ayudase al perdón mutuo y que en la vida que iban a tener, estas oscuridades del ayer pudieran cambiarse en una convivencia fraterna. Entonces, aquí hay algo importante que debo decir. En ese momento que la madre recibe, o sea, la madre está desdoblada por el sueño, por tanto, la madre lo recibe en su perispíritu. Recibe, se crea una unión fluídica de perispíritu a perispíritu previa a la fecundación per se, o sea, ya la madre lo recibe y hay una unión fluídica. Entonces, luego que ocurre, me permiten aquí cambiar esto, ok. Ya todo está preparado, ya el espíritu está unidos espiritualmente el reencarnante y la madre. Pero días después viene la relación sexual donde va a haber la fecundación y esto ocurre, vamos a decir, la unión entre el espermatozoide y el óvulo ocurre más o menos cinco horas después de la relación sexual porque los espermatozoides, que son las células más pequeñas de nuestro cuerpo, del ser humano, para ello, entre la vagina y la trompa de falopio, que es un poquito alejado relativamente, para ello representa una tarea difícil y un largo trecho. El óvulo, por lo contrario, es la célula más grande de nuestro cuerpo y el óvulo, como es la mujer, nada más produce uno o a veces dos, pues realmente es muy bien protegido y rodeado de células que los protegen porque allí está la función generadora de la mujer, está representada en ese óvulo, en esa potencialidad de crear una nueva vida. Y la genética del óvulo ya es la que es, ya ocurrió la ovulación y ya salió ese óvulo. Entonces eso no se puede cambiar. Pero sí puede cambiarse el espermatozoide que va a ser fecundante porque se depositan en el fondo de la vagina más o menos 200 millones de espermatozoides. Entonces los mentores espirituales, en este caso, en el libro describe que Alejandro visualiza el óvulo que tiene la genética adecuada para el futuro bebé y entonces él, con esa penetración espiritual que tienen los mentores elevados, visualiza estos espermatozoides e identifica el que es adecuado y entonces lo potencializa, le infunde una energía y este pues empieza a ganar la carrera para llegar hacia el óvulo. Entonces el óvulo, el espermatozoide fecundante llega al óvulo y allí, como dice acá, el óvulo sufre una dilaceración de la cutícula porque el óvulo está rodeado de una serie de componentes que lo protege y ahí permite la entrada de la cabeza, no todo el cuerpo del espermatozoide, solamente la cabeza, donde está la carga genética que va a formar, con los 23 cromosomas del padre más los 23 de la madre, va a formar la nueva criatura. Entonces penetra y migra hacia el núcleo del óvulo para producir el nuevo ser. Pues en ese momento ya se produce la fecundación y ya se inicia la nueva vida. En esta foto que puse aquí, salió en internet, ahí se ve esa luz roja que se percibe en la periferia, es la entrada del espermatozoide que se logró por imágenes especiales del microscopio electrónico. El hecho es que, acuérdense que nuestro cuerpo son energía y emiten luz y estas células especiales son luminosas. Entonces en ese momento se produce un destello en ese momento en que penetra el espermatozoide. Después que penetra ese espermatozoide, el mecanismo biológico es que se cierran los poros que son tenuísimos para que no se introduzca a otro competidor y así empezar todo el proceso reencarnante. En el caso de Raquel, cuando ya ocurrió, acuérdense que esto, vamos a decir que esto viene ocurriendo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, la fecundación en sí, la unión de ambos gametos, ella fue consciente como de que ocurrió algo maravilloso y ella despertó en su lecho, se abrazó a su esposo y pensó, voy a ser madre y se sintió feliz. Dice aquí que Andrés Luis describe en ese momento que vio toda esa interacción, fue entonces el divino misterio de la creación infinita de Dios que vio apretar la forma infantil de ese gismundo sobre su corazón, pero tan fuerte y amorosamente que me pareció una sacerdotisa del poder de la divinidad suprema. Se gismundo se unía a ella como la flor se une al tallo. Entonces comprendí que desde aquel momento era alma de su alma, aquel que sería carne de su carne. En esta poesía de Andrés Luis, ahí refleja la unión de los dos perispíritus que ya he descrito y ahí refleja esa interacción que ocurre entre madre y el futuro reencarnante. Esto explica, en cierto sentido, por qué la madre, una madre que haya tenido seis hijos, tiene células madre de cada uno de sus hijos. Porque en esa interacción que hubieron de perispíritu a perispíritu, de parte de la genética de ese nuevo cuerpo, la madre se queda con el beneficio de una genética de células madre potenciales de esos hijos que ha tenido. Por eso la mujer puede luchar más fácil contra el cáncer, porque tiene esta reserva que los hombres no tienen. Entonces debo decir que cuando ya ocurre la fecundación en sí, el perispíritu del reencarnante estaba en el chakra cardíaco de la madre, entonces desciende al genésico, donde está el útero materno, que es visto por los espíritus como un magneto, como un órgano que tiene una gran potencial magnético, y allí se va generando toda esa energía perispiritual, espiritual, física, ese intercambio continuo de sustancias químicas con sus potenciales para el crecimiento del bebé. En fin, allí hay toda una dinámica especial para producir ese nuevo ser. Entonces, este momento de la concepción, como vimos en el caso de Raquel, ella lo sintió y se despertó y pensó que iba a ser madre. Fíjese, aquí lo pongo al final de este diapositivo. Raquel se despierta experimentando en el corazón una extraña aventura. ¿Sería madre otra vez? Pensaba contenta. Esto está en la página 234. Pero debo decir que una parte de las personas, de las parejas que tienen bebé, una pequeña parte, no voy a decir pequeña, pero una parte de las madres le dicen a sus médicos, yo estoy segura que yo salí embarazada, y dicen hasta el día, la circunstancia que le hace recordar el día, porque ellas saben que algo especial pasó ese día. En menor porcentaje, los padres pueden también tener la intuición y la certeza de que fue así. Esto, los médicos espiritualistas pueden apreciar estas noticias novedosas de los pacientes y realmente en el transcurso de los años se va percibiendo realmente que ellas tienen una intuición de todo este proceso de la gestación. Pero vamos ahora a seguir hacia adelante. Ya el bebé se gestó, ya está en la trompa de falopio, las células empiezan a multiplicarse rápidamente de 2 a 4, a 8, a 16, y así. Potencialmente va aumentando, aumentando, aumentando. En el primer mes hay un gran desarrollo de las células y si hay una gran... Los mentores espirituales, los constructores, tienen que hacer un trabajo finísimo porque realmente crear un nuevo cuerpo físico es algo delicado y realmente se genera a una velocidad tal que un error puede ser fatal. Entonces, todo debe quedar bien. Entonces, en el momento en que la madre y el feto ya hay, acuérdense, ya tenemos una vinculación perispiritual, una vinculación física porque ya está el producto de la fecundación está dentro del útero materno y ya hay intercambio de energía y de sustancias químicas entre el reencarnante y la madre. La madre aportando nutrientes, energía, fluidos, para que todo surja bien. La madre en esa actitud de la naturaleza de donar para formar ese cuerpo físico. Pero entre la madre y el feto, si la madre actúa de forma decisiva en la formación del nuevo vehículo del niño, el niño actúa vigorosamente en ella, estableciendo fenómenos perturbadores en su constitución de mujer. Esto lo dice Clarencio en el libro que aquí vemos entre el cielo y la tierra. El intercambio de impresión entre ambos es inevitable. Los padecimientos que Julio traía en la garganta fueron impresos en la mente materna que los reproduce en el cuerpo en el que se manifiesta, en el de ella. La corriente de intercambio entre la madre y el hijo no se circuncribe a la alimentación de naturaleza material, se extiende al intercambio constante de sensaciones de sensaciones diversas. Los pensamientos de su mira guardan inmensas fuerzas sobre Julio, tanto como lo de Julio revelan expresivo poder sobre la mente de la madre. Entonces, las mentes de uno y otro como que se justaponen, manteniéndose en permanente comunión. Esto es en ambos sentidos, o sea, de madre a feto y de feto a madre. Entonces, quedémonos con ese concepto de que ambas mentes se justaponen. Si vamos al simbolismo de que los dos perispíritus estaban, hubo una compenetración de ambos perispíritus más o menos antes de empezar la reencarnación, durante la gestación hay una justaposición de ambas mentes. Esto hace que la madre empiece, se dice simbólicamente que el trance mediúnico más largo que existe en la fenomenología mediúnica es el embarazo porque durante los nueve meses la madre va a sentir las sensaciones como una médium de ese feto, de ese reencarnante. Entonces, realmente esto explica una serie de inconvenientes y cosas que los médicos materialistas creen que son ñoñerías de la madre, que son tonterías de ella, que eso se va a pasar, no saben dar una explicación correcta, pero hay fondo espiritual en estas cosas. En el caso de este libro, Julio había sido, estaba ligada a su madre, a su mira, Julio se suicidó en la vida precedente, entonces, Julio se suicidó con un veneno de hormiga y esto le dañó todo el perispíritu a nivel de la glotis y de la faringe y toda esta área de su cuerpo e incluso del esófago. Entonces, realmente, cuando Julio intenta, por el hecho de ser un espíritu suicida, en el primer intento muere ahogado, en el segundo intento muere de disteria que en los tiempos en que fue escrito este libro esa enfermedad era fatal y en el tercer intento ya por fin Julio se va a quedar en la tierra pero la madre percibe toda esa desarmonía que tiene Julio en la glota y en la laringe y la madre sufrió una laringitis terrible y una sensación de asco una sensación de horror y era pobre los médicos la ayudaron pero sufrió pero es toda la perturbación perispiritual que Julio le estaba manifestando a su madre pero fíjense en este caso estamos hablando de Julio del reencarnante hacia la madre pero lo contrario también se da la madre que más adelante de la charla voy a hablar las madres con sus sensaciones sus inquietudes sus rechazos no rechazo al embarazo va a influir en la mente del reencarnante del embrión y del feto yo me lío mucho por eso tengo que ir viendo el reloj bien debo decir que esta relación antes de entrar a estos estudios de este profesor Kurt Hartman de esta universidad de California Irving debo decir que a nivel de la ciencia tenemos un problema el problema es el siguiente los médicos materialistas no consideran que el embrión y el feto sean como gente o sea ellos no piensan ellos no sienten ellos no padecen entonces no lo ven como un ser que tenga capacidad cognitiva ni sensaciones entonces eso hace que que no acrediten o no estudien estas cosas pero sin embargo hay otra corriente de pensadores que si estudian porque este señor Kurt Hartman es psiquiatra psicólogo es psiquiatra y de comportamiento humano y de desarrollo humano temprano es un especialista un investigador un científico y realmente él y su equipo han hecho numerosos estudios pero estudios que son prospectivos la mayoría de los estudios son retropest retrospectivos o sea se estudia en el presente cosas que ocurrieron en el pasado o sea vemos la de todos los niños nacidos cuántos pesaron tenían sobrepeso y cuáles no si era por diabetes de la madre o no o sea es un estudio se valora en el presente cosas que pasaron en el pasado y se va viendo las razones por las cuales ocurre pero estudios prospectivos son más interesantes pero son más caros por eso es que no es fácil lograrlo se estudia en el presente un estudio longitudinal se estudia en el presente lo que está pasando en el presente y las consecuencias futuras de esto que está pasando en el presente para eso se necesita meses años y seguir en este caso de estos estudios de este equipo de investigadores pues se hacía con el bebé intraútero se veía el parto se veía la primera infancia y se investigaba del niño hasta la adolescencia de modo que se podían ver las consecuencias futuras de lo que pasaba en esa interacción madre feto entonces los cambios de fluctuaciones entre sus conclusiones o las que más me llamaron la atención y que pude concluir aquí los cambios o fluctuaciones persistentes en el estado mental de la madre influyen en el desarrollo del niño antes y después del nacimiento pongo alegría tristeza porque esa fluctuación son las cosas que le hacen efecto al bebé el estrés tóxico debo decir para los mamíferos el estrés es un evento normal de la vida cuando un 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 empala en áfrica percibe un león pues ocurre un estrés inmediato para conservar su vida entonces el estrés no es que sea malo pero cuando es tóxico es que es muy repetitivo y hace daño entonces el estrés tóxico en la vida temprana o sea la vida temprana del embrioncito que está en el vientre materno reprograma o interrumpe la maduración de las redes cerebrales cognitivas y emocionales afectando al desarrollo fetal e infantil que son por tanto estos niños estos fetos estos lactantes que posteriormente son más vulnerables a patologías emocionales y de aprendizaje ellos ellos determinaron que estos fetos bajo esta influencia de un estrés tóxico pues tienen un aprendizaje deficiente en el útero ya fíjense que gracias a Dios ya ellos empiezan a afirmar que existe un aprendizaje entre úteros y que hay más probabilidades de partos prematuros y bajo peso al nacer afectan ya al niño nacido lo que llamamos lactante o afectan el sueño es importante el sueño porque durante el sueño el bebé duerme muchas horas porque necesita ese descanso ese intercambio bioquímico que ocurre mientras su cerebro está descansando porque su cerebro se está desarrollando y él necesita pues mucho sueño y pues que afecte su sueño pues es algo negativo la comunicación y la alimentación del lactante también son afectadas y son las raíces profundas de enfermedades crónicas autoinmunes y mentales esto es importante realmente la génesis empieza allí además de la predisposición a la violencia y a las adicciones futuras el problema de la drogadicción o alcoholismo bueno es parte de una drogadicción aquí la placenta recibe señales hormonales del eje hipotálamo hipofisidad adrenal y lo transmite al feto invadiendo e influyendo en su desarrollo en el caso cuando ocurre esto ese estrés se manifiesta un exceso de cortisol en la madre y esta sustancia que es un péctido puede realmente migrar y atravesar a la placenta y afectar al bebé bien entonces ¿qué pasa? fíjense que una de las conclusiones es que va a afectar al desarrollo del bebé ¿qué pasa? durante los investigadores dicen gracias mamá en el sentido de que durante los nueve meses se desarrollan las neuronas casi el 95% de las neuronas que vamos a tener durante toda la vida no quiere decir que no se desarrollen otras pero no de manera significativa numéricamente hablando pero la corteza cerebral o sea la parte de la sustancia gris del cerebro todavía no está del todo bien apenas se ha desarrollado en un 25% y ya tenemos la neurona pero faltan las conexiones interconexiones entre ellas es como si yo dijera que yo tengo una plantita y tiene cuatro raíces pero no tiene toda esa red inmensa pequeñita como una red de silla de numerosas conexiones entre las raíces entonces los bebés bajo este estrés tóxico van a tener ese problema de mal desarrollo de esa conectividad entre las neuronas y su corteza cerebral todavía no está en desarrollo entonces esto es lo que va a predisponer a problemas psiquiátricos problemas neurológicos y de aprendizaje también lo cual va a lesionar el desarrollo del niño y lo importante aquí que los investigadores dicen que es la las flutuaciones de la manera persistente en el estado de ánimo de la madre lo que más afecta a los bebés pasar de laxos cortos de felicidad y luego cambia inesperadamente a uno prolongado de tristeza o estrés en este sentido el efecto de una madre por ejemplo que no deseaba su embarazo percibe el rechazo que ella siente por él pero su estado de ánimo fluctúa si no logra afectarlo aceptarlo o sea una madre que no quería ese embarazo pues pasa un rato conforme yo lo voy a aceptar pero pasa otro rato deprimida pensando en la consecuencia que va a ser madre soltera que no va a tener el apoyo del padre que ese no era el hombre que yo quería para mí para yo quedar una familia en fin todo aquello entonces esas fluctuaciones van a pueden crear esa impronta en el niño pero no quiero que las madres o futuras madres se queden ahora como como decir como mortificada de que hay que pena que uno le puede hacer un daño hacia el bebé realmente el cerebro se está desarrollando las conexiones se están desarrollando y si durante el niño ya nació y ya se va desarrollando y recibe un ambiente adecuado se puede neutralizar un poco de estos problemas así que no quiero como que crear un complejo de culpa fíjense cuando tenemos a la madre la madre puede ser objeto de nuestra investigación puede ser sujeto de la investigación podemos medirle la presión tomar muestras de sangre pero cuando tenemos al bebé intraútero no podemos hacer nada de eso entonces realmente cómo saber del estado del bebé mientras está después de su parte emocional eso se logra después con terapia de regresión de memoria a la vida intrauterina y analizando prospectivamente las historias clínicas de estos bebés dándose cuenta que hay problemas de aprendizaje que hay problemas de comportamiento que son niños más difíciles que tienen un desarrollo psicomotor la motoridad fina no la tienen tan bien desarrollada o sea se van viendo déficit en su desarrollo y eso se confirma por las historias clínicas de los pediatras entonces realmente pues se va confirmando estas cosas pero acuérdense que la ciencia materialista va a echarle la culpa a las hormonas entonces la observación clínica ha demostrado que claro pero es verdad que existen unos cambios de humor en el embarazo son una molestia muy frecuente en el embarazo junto a estos cambios anímicos las mujeres embarazadas también suelen presentar una irritabilidad mucho mayor y acaban siendo sensibles a situaciones que antes no le afectaban tanto yo tengo una amiga espírita ella que ella es médico y cuando se murió un paciente pues claro que a ella le daba pena pero pero bueno pasó es parte de la ley de vida pues cuando ella estaba embarazada estuvo embarazada cuando se murió un paciente ella se ponía a llorar como si ella fuera la hija del paciente esta embarazada una vez estaba en un transporte público y cuando sale del transporte público un señor la trató con rudeza y ella después que sale se sintió ofendida pero después que sale y se va del transporte público ella se siente en la sed y se pone a llorar como una magdalena y ella dice pero esa no soy yo que es lo que me pasa y es todos estos cambios hormonales que en ella parece que estaban muy acentuados y realmente vivía esta circunstancia entonces los 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 médicos materialistas lo achacan todo pues a un aumento hormonal que desde el principio del embarazo aumenta increíblemente las hormonas la progesterona los estadios aumentan todas las hormonas y esto influye en los neurotransmisores que se encuentran en el cerebro y esto controla las emociones pero es la es la explicación médica materialista realmente hay emociones que se escapan de esta de esta explicación y realmente hay cambios que la madre tiene que son consecuencias de esa interacción entre la mente del niño con la mente de la madre entonces también la madre se ve ante un nuevo papel tiene incertidumbre en el cambio de rol social los posibles problemas con su pareja la salud del bebé que si va a ser sano que si no sano la duda en torno si va a ser una buena madre será ella capaz de criar ese bebé tan bello la ilusión del nacimiento el cambio físico si se va a poner fea para una mujer esto es importante porque su autoestima se puede sentir mal bien entonces en este libro Clarencio nos habla durante el embarazo ocurren disturbios orgánicos que sufren numerosa embarazada Clarencio nos revela en esta obra entre cielo y la tierra de Andrés Luis que el desequilibrio es de esencia espiritual el organismo materno absorbiendo las emanaciones de la entidad reencarnante funciona como un extractor de fluido en desintegración fluidos estos que no siempre son apacibles y fácilmente soportables por la sensibilidad femenina ahí está la razón de las frecuentes náuseas y malestares que acompañan el embarazo vemos muchas embarazadas con esas náuseas terribles que no no hay tratamiento los tratamientos médicos solamente logran disminuirlo pero no es que lo logran superar tengo un caso conocido donde la madre sufrió un escosor pero uno diría un escosor pero es que ese escosor no la dejaba dormir y ella eso es eso es lo que la falta de de su sueño le hacía le resentía su capacidad de lidiar con su hijo ya nacido con su esposo y con su trabajo entonces ella pasó del alergista al dermatólogo del dermatólogo alergista pasó de uno a otro y pasó por numerosas salas de espera de médicos buscando la razón de ese problema pero realmente el problema era espiritual llegó un momento después que ella hace su periplo de múltiples médicos su obstetra que la conocía le dice fulana eso va a pasar después que nazca el bebé porque eso que tú tienes yo lo he visto en otra embarazada y eso él le decía eso a eso inexplicable para él pero realmente son esta esto que dice aquí las emanaciones ese extractor de fluido que la madre absorbe del perispíritu del reencarnante debo decir algo que olvidé haberlo dicho antes se acuerdan que el caso de julio incidía en su madre dándole una mentalidad terrible pero a veces ocurre otra otra es a veces ocurre también lo siguiente el reencarnante es enemigo del padre y la madre le coge un odio al padre pero una cosa que no lo puede ni ver entonces realmente estos son manifestaciones de ese problema de esa justa posición de mentes conozco un caso donde el padre tenía que abandonar el hogar mientras estaba la madre embarazada porque ella no podía ni verlo ni olerlo ni sentirlo y realmente él regresaba después que nacía el niño y siempre le llevaba un regalo para un dije para su guillo porque él tenía la intuición de que algo espiritual había en ese rechazo y eso no alteró su relación de pareja él no se sentía realmente rechazado él sabía que eso era algo temporal y que realmente lo importante es que ellos se querían y se amaban en el mundo occidental los comienzos de la paternidad temprana o sea cuando empieza la maternidad y la paternidad y si algunos investigadores llegan a decir que puede empezar antes de la concepción del bebé lo cual es un avance que un científico diga esto pero para la mayoría la paternidad temprana se ha visto oscurecida por el materialismo generalizado de la medicina y la psicología que ponen en duda el estado cognitivo de los recién nacidos y niegan los aspectos humanos del comportamiento fetal pero gracias a Dios la psicología prenatal y perinatal están volcando esto de otra manera de de estos aportes de la psicología perinatal y postnatal se va viendo que el feto el lactante y el niño son seres muy sensibles cuyo desarrollo nervioso se está procesando y necesitan de una relación cálida íntima y duradera con su madre y con su entorno a falta de la madre el padre o la abuela o la tía pueden ir haciendo el papel pero ya ustedes verán que hay una parte importante donde la madre juega un papel esencial esto es lo que se llama efecto psíquico alimentador que Carl Jung empezó a observar a principios de 1900 lo que voy a decir son los aportes de la psicología prenatal y perinatal actualmente tiene conclusiones similares a los estudios intraúteros del bebé pero ellos pasan de la observación de los hechos a cambiar de conducta ayudar a terapias de modo de hacer este tránsito de un niño de intraútero a la vida en el cuerpo físico a la vida extraútero que sea lo más armonioso posible entonces aquí les presento lo primero que ellos me manifiestan déjenme darle por acá esta primera parte ya lo dije los investigadores intraúteros lo han observado las experiencias adversas persistentes en este periodo afectan el desarrollo del cerebro predisponen a trastornos psicológicos y psiquiátricos afectan el sistema inmune y son parte de la génesis de enfermedades crónicas autoinmunes y violencia y la violencia en su vida ulterior pero de todas estas observaciones vamos a pasar a lo práctico ellos enfatizan la importancia de las relaciones saludables y equilibradas en el transcurso de la vida temprana el parto y la infancia favoreciendo conductas y terapias que aumentan la calidad de la diada madre-hijo como son la iniciación de la lactancia materna que por lo menos hasta los seis meses se considera que es la mejor alimentación para el bebé el parto natural y una mayor conciencia de la necesidad de una dinámica familiar sana que incluya al progenitor dentro de un equilibrio donde el instinto de procreación y de la crianza sana sea una vivencia estable entonces yo pongo éxito de la oxitocina porque aunque yo no he hablado de ella la oxitocina esa hormona que se produce en la hipófisis y en el cerebro produce todos estos comportamientos humanos inciden en estos comportamientos humanos debo decir que el parto natural se considera que es mejor porque la dilatación del cuello de la mujer y de la vagina produce una liberación inmensa de oxitocina y ayudan a que el bebé pase por ese trance pero que ese trance en realidad es necesario para la maduración psicológica del bebé entonces estos observadores piensan que lo mejor es la lactancia materna el parto natural y esa dinámica madre padre madre e hijo que sea positiva en el hogar todo esto que lleva a un cambio de actitud en las políticas sociales que involucran los esfuerzos combinados de embriólogos neuroembriólogos fisiólogos obstetras pediatras enfermeras psiquiatras psicólogos y muchos otros profesionales de la salud ante los problemas del proceso de la reproducción y crianza de un ser humano del futuro que este niño sea proactivo equilibrado y preparado para enfrentar un mundo de ciencia y tecnología de punta o sea es aquello de un niño preparado para el mundo de regeneración eso es lo que se quiere lograr acá durante mis indagaciones respecto de este tema yo pude observar que por lo menos en la comunidad de Valencia parte de estas políticas del bebé intraútero que tienen cursos y monitoreos con las madres y vivencias para que estos aprendizajes y estos enfoques se vayan manifestando en la sanidad pública bien pues entonces esto de la oxitocina no solamente es la madre que lo tiene el niño también lo tiene cuando la pareja el padre y la madre se abrazan y se besan se libera oxitocina también entonces realmente en el bebé produce lo que se llama apego todo ello induce a una dulce relación con el bebé que se comunica con la sonrisa los barbuceos sus gestos fortaleciendo de ese modo el efecto psíquico alimentador observado por Carl Jung después de este periodo después de del periodo pasado en el útero sigue un periodo en que la crianza en que la criatura permanece ligada psíquicamente a la madre alimentándose de su psicoesfera esto está en un libro que se llama los caminos del amor de Dalva Silva Sousa que es una educadora espírita y recuerden que yo hablé hablábamos de que hay esa cuando nace el bebé se corta el cordón ombilical ¿verdad? de la placenta y se corta el cordón ombilical ya no hay ya no hay unión con la placenta y se separan físicamente madre e hijo pero ¿quién ha dicho que la ligación espiritual se haya roto todavía? realmente el niño nació y su perispíritu vamos a decir está con el bebé pero evidentemente existe todavía una ligación psíquica que es lo que explica esta psicoesfera que observa Carl Jung y otros investigadores observan que hay esa psicoesfera especial que envuelve a la madre al padre y al niño ahora hay un concepto nuevo es interesante se habla que la gestación en los seres humanos dura aproximadamente 38 semanas desde la concepción hasta el nacimiento el lactante no es capaz de sobrevivir por sí mismo fuera del útero materno y otros mamíferos también los perritos y los gatitos nacen hasta ciegos no son posibles que ellos son súper indefentos necesitan que se les proporcionen cuidados básicos de alimentación protección y contacto físico permanente el nacimiento no es un antes y un después una separación entre la madre y el lactante sino una es que existe una continuación de esa dependencia pero fuera del útero lo que se considera como un estero gestacional o los segundos nueve meses del embarazo entonces estos segundos nueve meses del embarazo van a producir esa mayor maduración del cerebro del bebé mayor conexión entre las neuronas y van a producir una maduración del bebé el bebé nace y no puede caminar pero cuando ya está cerca del año ya está empezando a dar gatea ya intenta pararse entonces cuando ya él hace todo aquello está diciendo que él está entrando en otra etapa pongo aquí abajo mamá canguro porque resulta que los bebés prematuros que han salido antes del tiempo del cuerpo de su madre necesitan de ese contacto permanente y de esa protección y de ese cariño entonces por eso se ponen aquí delante no sé si ustedes han visto como una especie de mochila que se pone delante y la mamá lo tiene allí esto es importante porque aunque ok en ese momento de que el niño nace la madre el niño conoce la frecuencia cardíaca de la madre el ritmo respiratorio de la madre los ruidos que su cuerpo produce lo conoce y hasta la forma de caminar de la madre entonces por eso el niño cuando está cargado por la madre que él escucha se siente seguro en el entorno de la madre porque él ya conoce todos estos datos que le dan aportan seguridad y emocionar al bebé antes de la fecundación del óvulo el perispíritu del reencarnante es ligado al perispíritu de la madre cuando se da el nacimiento se rompe el cordón umbilical físico más no el psíquico de ahí la certera observación de Jung señalando los efectos dañinos de la cadencia de afecto materno que perjudica el flujo de energía que parte de la madre y envuelve al hijo en los primeros tiempos de la vida en la tierra esto lo menciona Dalva Silva Sousa y esta todos estos premisas que por ejemplo Jung tenía se confirmaron en la segunda guerra mundial porque hubieron demasiado muchos niños que quedaron huérfanos muchos infantes y niños en distintas edades que quedaron huérfanos y y estaban avergados en Inglaterra en Bélgica en otros países y realmente el problema era inmenso aunque habían cuidadores que le daban alimento no tenían la amorosidad no tenían la empatía no tenían ese efecto psíquico alimentador que el niño necesita y realmente se vio lo importante de ese lazo psíquico que es muy importante para el ser humano entonces Carl Jung lo estudió en esta obra déjeme poner aquí ok ok ahora sí él estudió en esa obra él escribió en esa obra sobre el desarrollo de la personalidad y dice que así como en la fase embrionaria el ser depende absolutamente de la madre así también de modo semejante la psiquis de la primera infancia llámese estos tres o cuatro primeros años hasta cierto punto es apenas parte de la psiquis materna y luego después también de la psiquis paterna en consecuencia de la actuación común de los dos padres y todo esto está liberado o guiado a nivel del cuerpo físico por el efecto de la ocitocina un segundito acá resulta ok ya ya puedo ver mejor la función del pico de ocitocina después del parto es que la madre y el niño se reconozcan mutuamente y se enamoren profundamente el uno del otro un mecanismo evolutivo para garantizar el cuidado de las crías esto es manifestación de esa ley de reproducción y de conservación de la especie todo este mecanismo de donación produce en los padres una retroalimentación positiva la succión en el caso de la lactancia segrega a su vez más ocitocina cuando el bebé succiona el pecho genera más ocitocina que genera más amor y cariño hacia la prole y entre la pareja que les empapa de un optimismo y coraje para luchar para lidiar con la lucha de la vida y ven sus sueños colmados de la felicidad relativa que los espíritus pueden gozar aquí en la tierra uniéndose a un amor mayor pues en la savia del apóstol Juan Dios es amor ahora viene eso está en Juan 4 8 primera de Juan quería decir que la ocitocina en la pareja también incide mucho su vida afectiva sus besos sus abrazos no solamente es la relación sexual porque a veces la persona todo lo ubica en la sexualidad pero esa interacción ese mirarse ese tocarse ese compañerismo ese abrazarse eso genera ocitocina también y ayuda al mantenimiento de la pareja para la vida biológica per se se piensa que la crianza es como hasta los 20 30 años del niño pero ya vemos que el ser humano es gregario y que hace su 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 donación de criar a sus hijos de llevarlo la vida adulta y de que ellos sean independientes pero luego ellos siguen como pareja y eso es algo importante porque lo que dice aquí es que nos unimos a un amor mayor pues en la sabia palabra del apóstol juan dios es amor entonces yo quería aquí hablaba un poquito de la ocitocina pero realmente es algo muy médico que no vale la pena que lo que lo abordemos ahora debo decir que en el libro de juana de ángeles en lo en lo amor invencible amor y encuentro con la paz y la salud ella trata todo esto del mecanismo y la fisiología de la ocitocina esto lo voy a pasar mariana más me falta una diapositiva y ya para finalizar quiero este pensamiento de sus esta es una investigadora americana que estudió en los años 70 80 y 90 todo este asunto de la maternidad del parto y ella tuvo esta reflexión si esperamos crear un mundo no violento donde el respeto y la bondad reemplace el miedo y el odio debemos comenzar debemos debemos comenzar por cómo nos tratamos al comienzo de la vida porque ahí es donde se establecen nuestros patrones más profundo de estas raíces crece el miedo y la alienación o el amor y la confianza y hasta aquí pues muchas gracias de la vida Gracias por ver el video.